Hola amigos de YouTube, soy Flor Juan Cabelicana. Esta vez voy a presentar este bonito video nostálgico. Para todos aquellos que pasaron y están pasando una vida real. Ante todo, ojo, suscríbanse aquí abajito, toca la campanita, comparte para más videos. Gracias. Para todos los cuadros incomplecibles, pero sin llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!